Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo Verde Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde, pasaste por mi conucro Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde, pasaste por mi conucro Ay, 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 todo el mundo lo supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Ay, 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 todo el mundo lo supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, que te puede dar un indio Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras Pajarillo verde, que te puede dar un indio Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras Ay, 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 una ensarta de cangrejos Pajarillo verde, y eso será cuando llueva Ay, 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 una ensarta de cangrejos Pajarillo verde y eso será cuando llueva